Hola, ¿cómo están? Soy Maximiliano Curcio, escritor y comunicador de la Ciudad de La Plata, y les quiero contar que el próximo jueves a las 23 horas voy a estar en Latinoamérica Escultura a través de Radio.0. Allí vamos a hablar acerca de la nueva serie de libros de mi autoría titulada Rockeros, y también acerca de los desafíos de llevar adelante un medio autogestivo desde la independencia. Los y las espero para hablar de todo eso y mucho más. Un fuerte abrazo.